Muy buenos días mi gente, ¿cómo están? Un gran saludo para todos ustedes. Es muy temprano, ahorita por la mañana, no quiero hacer mucho ruido, pero ya encontré algunas cosas por aquí. Aproximadamente son las 5.50 de la mañana. Quiero mostrarles lo que ya encontré. Aquí tenemos esta aspiradora. No voy a lograr chequearla muy bien por la hora que es, pero me la voy a llevar. Cuando te vaya calentando el día, la vamos a revisar bien. Esto es lo primero que va saliendo hoy por la mañana. Espero que hoy sea un buen día, así que quédense conmigo hasta el final de este video. Han sacado unas sillas y una aspiradora. Creo que no van a lograr apreciar muy bien, así que me disculpan porque, como les decía, es muy temprano. Ahorita viene apareciendo el sol por ese rumbo. Qué maravilloso es la mañana. Gracias a Dios por darnos un día más de vida. El sofá, si ya no sirve, está bien, bien sucio, bien curtido. Pero la aspiradora tiene todo en su lugar. Vamos a ponerle aquí a tocar. Ahí se ve, uf, mucho ruido. Vamos a continuar. Son adornos navideños. Aquí ya no sirven el resorte. Se siente. Vean cómo está. Sí, esto ya no sirve. Ya no sirve el resorte por dentro. Como que se han destrabado. Y aquí, ¿qué hay en esta cara? No hay nada. Son adornitos para el tiempo de la Navidad. Vean qué bonitos. Adornos para ponerle alpinito. Estas son pruebas. Están nuevecitas pruebas para... Esto es para hacerse la prueba del COVID. Esto no, esto es muy delicado. Esto lo voy a tener que poner aquí adentro. Así que esto me lo llevo. Hay una caja, creo. Si no me equivoco. ¿De qué está? Oh, está en la esquina. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es esto? Creo que es un vaso para poner macetas. Si no me equivoco. ¿Qué es esto? Es como una hamaca. Algo es. No sé qué será. Mira los vasos están buenos. Para meter aquí plantitas. Están buenos estos vasos. Todavía hay tierra aquí adentro. Significa que hubo aquí alguna plantita. Y por alguna razón. Ya no está. Me lo llevo completo. Bolsitas con ropa. Como un saco. Un saco de esos para ir a la fiesta. Y aquí. Hay más ropa, ¿verdad? Camisitas. Hay pantalones. Hay varias cositas acá. Lo llevo. Tras hay algo. Se me pasó por alto. No lo logré ver. Hay zapatos. Hay zapatos. Hay. Algunos libros. Esto es para poner fotografías aquí adentro. Vean gorritas. Cinchas. La calaca. La decoración. Qué bonito. Mucha ropa. Ropa bonita. Vean las blusas. Vean. Son vestidos. Abrigo bien bonitos. Están de ropa buena acá. Esta es ropa de mujer. Hay variado. Hay variado. Hay de varón. Hay de mujer. A ver el tostador. ¿Cómo está? Ya todavía pasa la prueba. No me puedo traer la troca muy cerca. Porque el espacio es muy pequeño. Y voy a cerrar mucho la calle. Y si viene algún vehículo no lo voy a dejar pasar. Así es que. Así que mejor. Me quedo un poquito retirado. Bien estacionado. Y todos felices. Vámonos. Vámonos. No sé si este todavía. Aguantará. Está bueno. Vean cómo está. Sí. Aquí sirve para guardar alguna herramienta. Vamos así. El swing. Qué bonito. Se cuelga así. Si esto es de batería. No es de cargador. Lleva las baterías. Está bonito. También está un río. ¿Quién ha sacado esta bolsa? No sé. ¿Qué será? Esto es ropa. Estas cosas son para una silla, creo. Aquí hay mucha ropita. Ropa para niños. Ropa para niñas. Hay una variedad aquí. Muy bien. Parte de esta ropa. La damos en donación a la iglesia cristiana. Tiempo de gracia. Saludos al pastor Ali. A su esposa Erika y a Josué. Un cordial saludo para ellos. Esto se queda. Seguimos. Y aquí. Vamos a revisar. ¿Qué hay que dejar acá? Son latas de comida para mascotas. Pero eso no me gusta recogerlo porque no sé si puede estar vencido. Una caja llena de este material que sirve para envoltorios. Para cuando usted va a hacer un envío. Arropa bien. Si es algo de quebrar, lo arropa bien con esto. Y ya le va seguro porque... En el... Cuando usted envía por el correo, ellos son muy descuidados. Solo tiran las cosas. Esto me lo voy a llevar porque... Mi esposa ocupa mucho para hacer envíos. Y ocupa mucho el bubble wrap. Que es esto para envolver. Así que esto sí me lo voy a llevar. No. Ya no sirve. Toda pelada la silla. ¿Ahora qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Está buena? No, tampoco. Tampoco. ¡Wow! Lo primerito que hacen los que recogen metal. Es quitarles el motor. Como ustedes pueden ver. Ya la arruinaron. Por aquí han sacado una televisión. Anda ahí el jardinero. A lo mejor ya le tiró. De lo que le está cortando. Pero vamos a revisarlo. Tal vez podemos rescatarlo. Bueno, me lo voy a llevar. Esperemos. Funcione. No se ve del todo mal. La olla sí no me la llevo. Porque ya está bien pelada de acá. Esta se va a tener que quedar. Este sí me lo llevo. Algunas cosas. Creo que es un tostador. Si no me equivoco. Y algo más. No sé qué es. Son unos televisores. Una lavadita y sería todo. Esto sí es literalmente basura. Antena para el televisor. Para poderlo calar. A ver si da señal. Otro cargador. Aquí tenemos otro. De computadora. Este no sé qué es. Pero también me lo voy a llevar. No, 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 no. Pensé que esto era para computadora. Pero no. Estos son los cargadores. Vean. Voy a revisar el otro. No se ven rajadas. No se ven rayadas. Que enciendan. Quién sabe. Pensé que estos cargadores eran de computadora. Pero no. Son los cargadores de los televisores. Estos no traen. No traen cable estándar. Que es el que viene acá. Este es el cable. Que va aquí. Este cable va así. Lo único que voy a dejar va a ser. Este tostador. Porque está demasiado sucio. Y está quemado por dentro también. No. Aquí ya no hay. Solución en eso. Bueno. Pero este sí me lo voy a llevar. ¿Qué tendrá esta refrieradora? ¿Por qué la habrán sacado? En uno de mis videos me encontré. Una parecida a esta. Solo que. Aquella no traía para agua. Y esta sí. Esta tiene para el sistema. Aquí. Vamos a ver cómo está por aquí. A ver. Si pasa la prueba. Está algo sucia por fuera. Vamos a ver por dentro. Oh. ¿Qué pasó aquí? Vean. Tiene un montón de hongo por dentro. Y huele mal. Oh. Huele mal. Oh no. Qué lástima. Algo pasó con este refrigerador. Y quisieron arreglarla. Vean. La quebrada por dentro. Aquí. Esta no pasa la prueba. Se queda. Este es un aire. Para instalarlo en la ventana. O en la pared. Si hay posibilidades. Por aquí trae la capacidad. ¿De cuánto es? Este es de 5.000. Si era bastante. Un cuartito pequeño. Ahora con los calores que están haciendo. Este lo vamos a ver de rápido en la yarda. Han sacado algo de metal. Creo que es para poner zapatos. O para organizar cualquier otra cosa. Y han sacado algo más. Aquí. Creo que este es un monitor. Vamos a revisar esto. Ese monitor se mira bonito. Ahorita lo revisamos. Y hay un mueble también. Aquí la señora. No, no, es ok. Take it, take it. No worries. Aquí la señora se paró también. Y agarró el monitor junto con el teclado. Creo que este es un espejito. Si no me equivoco. Ustedes saben que todo lo que estaba en la calle. Es para que alguien se lo lleve. Así que me da alegría. Pues alguien más lo agarró. Voy a chequear lo que es el. La pieza esta. Pensé que también se lo iba a llevar. Pero no. No lo quiso agarrar. Este es así. No le hace falta ninguna pieza. Vean. Se puede poner en el área de la cocina. Se pueden poner tazas. Vasos. Y se puede hacer un poco más corto. El mueble no creo que. Que esté bueno. El mueble está quebrado. Y aquí no sirve. Vean. Vean de ahí. Ya. Esto no sirve. Pero. Esto que será. Es un cuadro o es un espejo. Si es un espejito. Está bien bonito. Y lo tienen arropadito. Para que no se vaya a quebrar. Vamos a ver aquí. Y este lo vamos a. Lo voy a desarmar. En dos piezas. Para podérmelo llevar. Se podría hacer así. Tiene la opción. Vean. Y ahí quedó cortito. Por aquí se me quedó algo escondido. ¿Dónde fue que lo vi? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo vi? Lo vi por aquí. ¿Será que estoy viendo visiones? No. Aquí está. Aquí está. Esta es una carriola. Esto es un cochecito. Voy a hacer para acá. A ver dónde es que se abre. Oh, wow. ¿Ven su sombra? Claro. Una buena limpieza. Es lo que necesita. Una buena lavada. Vean. Aquí se cuesta el bebé. Los cinturones. Todo está bien. Me la llevo. Wow. Y aquí tiene el seguro. Para doblarla. Vean nuevamente. Se dobla acá. Vean. No me agarré el dedo. Vean. Ahí me quedó el dedo atrapado. Ay, 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 ay. Mi dedito. Oh, ya, ya. Con más ganas me la voy a llevar. Vente, te voy a echar a la troca. Ay, cochecito ingrato. Me agarró el dedo. Ay. Bueno, no me di cuenta y puse mal el dedo aquí. Ay, ay, ay. Excelente. Ahí quedó. Ahí quedó. Seguimos. Ay, mi dedito. Me está doliendo. Ay, ay. ¿Qué han sacado por acá? ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Vamos a revisar. Oh. Estas son pestañas postizas. Viene completo. No lo han abierto. Vean. Aquí está selladito. Y acá. 3.99. Vean que ahorita la bolsita. ¿Qué es esto? Una tapadera de algo. Y aquí hay ropa bonita, mi gente. Camisas bonitas. Son X, son X, XL. Son extra largos. Y por aquí, ¿qué habrá? ¿Aquí qué hay? Vean los zapatitos. Los zapatos todavía están bonitos. Todavía aguantan. Vean este otro. No sé si estará el par aquí adentro. O sea, aquí está. Aquí está el parcito. Más pestañas, vean. Más pestañas postizas. Un ventilador. Qué curioso esto. ¿Qué es? No, este es un ventilador. Uy, tafón. ¿Podrán verlo? Qué rico el aire que tira. Otro zapato. ¿Qué más hay aquí? Y unas camisitas. ¿Esto se va a ir aquí? ¿Y aquí qué hay? ¿Y qué es esto? Oh, vean esta maderita. ¿Vean? Se pone en la mesa y para ir picando algo, me imagino. Y se le da vuelta. ¿Y aquí qué habrá? ¿Qué hay aquí? Esto está nuevo. Esto está nuevo. Es un vasito. Vamos a tratar de clasificar. El vaso está bien sucio. Este no. Cargadores. Varias clases de cargadores aquí. Así me lo voy a llevar. Esto lo pongo acá. ¿Qué más habrá aquí adentro? ¿Qué hay aquí? Hay dulces. Sospechosos. ¿Esto no? ¿Qué más hay aquí? Mi gente, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es esto? Mi gente, encontré... Orégano aquí. No, no vayan a pensar mal. Vean esto, wow. Se va para la... Para la bolsa. ¿Esto qué es? ¿Esto no? Todo lo que no me voy a llevar, lo voy a poner aquí de regreso. En la caja. Ah, vean una cosa decorativa. ¿Qué es esto? Mi gente, vean. Wow, encontré plata. Esto es de plata, mi gente. Una copita. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Oh, esto es té. Té verde. Pero esto no. Eso no, 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 no. Vean esto, qué bonito. Este también. Este me llamó la atención, vean. Este es de colección. Ah, qué bonito el MN. Qué bonito el avioncito. Y este es para los dulcitos. Este también. Va con el juego completo. Y creo que es todo lo mismo. Esto se va a tener que dar. Lo voy a poner aquí adentro. Esto no. Esto se queda aquí. Vamos a poner el té de regreso. ¿Y esto qué es? Una lástima el mueble este. Una lástima. De aquí ya está todo. De aquí ya está dañado de abajo. Vean. Aquí se le han caído los valeros. Aquí adentro están. Estos valeros pequeños son los que van aquí a las orillas. Y hace que las puertas cierren espacio. Si habrán espacio. Bueno. Este se va a tener que quedar. Y esto sí. Lo voy a llevar todo esto. Vamos a acomodarlo por aquí. A ver dónde se va a ir. Mi gente. Mi gente. He llegado al final con este video. Espero lo hayan disfrutado. Llevo un montón de cosas que me he encontrado este día. Ha sido excelente. Televisores. Tres televisores. Samsung. Esperemos funcione. Los vamos a calar en la casa. Hay que conectarlos. Aspiradoras. Mucha ropa. Espejos. Un swing para niño. Un aire acondicionado. Carriolas. Y muchas cosas más. Gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final. Como siempre. Quiero recordarles que me den su like. Suscríbanse. Y activen la campanita. Y nos vemos en otro próximo video. Tchau.